Son gotas que hacen la lluvia, son copos que forman la nieve, semillas lanzadas por tierra, que hacen una plantación. Creyentes, fieles y sinceros, que hacen la tierra temblar, llevando la palabra de Dios a millares que sufriendo están. Grupos pequeños, la obra de Dios, que plan de regreso a quien se perdió, de libertar los cautivos del mal, llevando a los pies de Jesús. Grupos pequeños, la obra de amor, que muestran al mundo quién es el Señor, quien da la fuerza, poder y unidad, la salvación y el perdón. Son las bendiciones divinas, derramadas sobre los fieles, que se unen en oración, en busca de consagración. Creyentes, fieles y sinceros, que hacen la tierra temblar, llevando la palabra de Dios a millares que sufriendo están. Grupos pequeños, la obra de Dios, que plan de regreso a quien se perdió, de libertad los cautivos del mal, llevando a los pies de Jesús. Grupos pequeños, la obra de amor, que muestran al mundo quién es el Señor, quien da la fuerza, poder y unidad, la salvación y el perdón. Grupos pequeños, la obra de Dios, que plan de regreso a quien se perdió, de libertad los cautivos del mal, llevando a los pies de Jesús. Grupos pequeños, la obra de amor, que muestran al mundo quién es el Señor, quien da la fuerza, poder y unidad, la salvación y el perdón.